¡Hola mis costuritas! ¿Cómo están? Bienvenidas a tu canal mis costuritas de inspiración. En esta ocasión vamos a realizar una diadema de mariposas monarca. Los materiales que yo estoy ocupando es una diadema negra y delgadita de preferencia, alambre delgado, yo lo encontré en Parisina, unas tijeras y tu pistola de silicón. Vamos a ocupar muchas mariposas, yo lo que hice fue imprimirlas en una hoja, imprimí varias hojas porque las quiero dobles. Vamos a ocupar también diurex, delgado o grueso, o los dos si es que te es posible para ir avanzando más rápido. Así que manos a la tela. El primer paso es forrar nuestras hojas con nuestro diurex, hazlo con mucho cuidado, que no quede arrugadito para que nuestras mariposas se vean muy muy lindas. Apóyate de tu diurex delgado, del grueso, la idea es que queden parejitas. Esto para que nos duren un poquito más. Ahora, ya que tengamos bien forraditas nuestras mariposas, vamos a cortarlas sin que tengan todavía una forma en específico. Vamos a pegar nuestras mariposas tratando de que coincidan las alitas, de que sea lo más parejito posible para que se vean súper súper lindas. Yo las pegué con resistol de barra, las junté y así es como nos están quedando. Ahora sí, vamos a cortar toda la orillita de nuestra mariposa, conservando los detalles y procurando que quede bien cortadita, tanto por enfrente y por detrás, para que ambos lados se vean súper bonitos. Ahora sí, ya que tengas todo este proceso hecho, hayas pegado una por una y tengas muchas mariposas, pero muchas, muchas, vamos a empezar con nuestra diadema. Yo le agarré una a mi hija, le voy a quitar estas orejitas, no te preocupes, simplemente quiero enseñarte el proceso. Agarré mi alambrito, medí 30 centímetros de largo y corté, porque le vamos a hacer un doblez, así que no te preocupes si está muy largo. Ahora sí, vamos a limpiar este alambrito, porque el que yo compré es para decoraciones, si tú encuentras otro estaría perfecto. Así que yo limpié, lo acomodé y lo vamos a colocar en nuestra diadema. No te preocupes cómo lo vas a hacer, simplemente haz un amarre bien, bien apretadito, ahorita lo pegamos para que no se nos esté moviendo. Ahora sí, ya tenemos nuestra primer parte. Yo lo que hice fue doblar las puntitas para evitar lastimar a alguien con el movimiento. Vamos a colocar varios alambritos en toda la orillita. Con esto listo, podemos empezar a decorar. Ya tenemos nuestra diadema, ya nos quedaron varios alambritos. Yo coloqué solamente 4 y con estos me es suficiente. Si tú quieres colocar más, sin ningún problema. La idea es que a ti te agrade lo que estás haciendo. Ahora sí, vamos a colocar nuestras mariposas en el alambrito. Yo estoy colocando 3 en el inicio a la mitad y en la punta de nuestro alambrito. Recuerda colocar silicón en el inicio donde está unida nuestra diadema con el alambrito para evitar que se mueva, también en la puntita para que no nos vaya a lastimar. Ahora sí, empieza a decorar, empieza a dejar volar tu imaginación para que se vean súper bonitas estas mariposas y empiecen a volar. Deja que las mariposas vayan con diferentes direcciones. Aquí la naturaleza debe de hacer lo suyo, como si estuvieran volando alrededor de la cabecita de tu pequeña. Yo complementé esta diadema con un vestido inspirado en la mariposa monarca y la verdad es que se ve súper lindo y voy a hacer un video yendo a visitar a las mariposas monarca en Michoacán. Así que no te lo pierdas porque se va a ver súper, súper bonito. Ya casi estamos por terminar esta diadema, solamente nos faltan algunos detallitos. Es una diadema súper sencilla, súper rápida y con materiales que creo yo son fáciles de conseguir. Aquí está la diadema, este es el resultado, mis costuritas. Se ve hermosa porque no nos llevó tanto tiempo y porque es para tu pequeña. Así que vamos a intentarlo. Bueno, mis costuritas, espero que te haya gustado este video, que te inspire a realizarlo, a mejorarlo. Recuerda, la que puede, puede y la que no, le ayudamos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!